Las vanidades, los temores, las triunas Un barco frágil de papel Parece a veces una amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capital Y tiene un corazón A mis amigos les adeudo los empagos Que perturbaran sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos les daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces una amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene afuera Tiene afuera Tiene afuera Serás plural Serás plural Porque lo exige el sentimiento Tiene afuera Cuando se lleva a los amigos En el alma En el alma Muchas gracias Muchas gracias